Música Thanks o Gracias en español constituye la despedida a los 60 años de carrera artística de Lucía Altieri, sede licenciado por el sello EGREM. Ha sido un trabajo totalmente enorme, importante, porque tengo una discografía muy grande que la ronda ha descubierto en el periodo de la pandemia, pero no porque ha escuchado el disco mío, porque me ha descubierto en internet prácticamente. Entonces me llamaban y me dijeron, ma este eres tú, y este eres tú, y este eres tú. ¿Y por qué Cuba no te conoce así? Cuba te conoce como borriquito, Cuba te conoce como... ¿Por qué tú no has hecho conocer a Cuba toda esta discografía que tú ves? Es que verdaderamente cuando he venido aquí he cambiado totalmente, ya no me interesaba de Lucía Altieri como también, sí me interesaba un poco, porque era la cantante que tenía que hacerlo, pero lo que me interesaba más es lo que yo he dicho antes, promover la música cubana. La cantante italiana, quien reside en Cuba hace 45 años, a través de 10 nuevos temas inéditos adaptados para esta versión, permite revisitar su trayectoria, todo gracias a la producción y remasterización del cantante y productor Laronte, su compañero de vida y trabajo. Según se informó en conferencia de prensa, todos los temas del disco son en italiano, a excepción de uno entre mil, dúo de Lucía y Laronte en español. El fonograma resume la carrera musical ininterrumpida de esta artista apasionada por Cuba y defensora de nuestra cultura. Me he dedicado a llevar iraquera en Italia, moncada, tropicana, y eso me realizaba, yo me sentía más importante que una cantante, me sentía que estaba haciendo algo para hacer conocer al mundo la gran cultura cubana que en Italia era desconocida completamente. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.